652 millones de personas. Crecimiento proyectado del 1.000%. Se anticipa que el mercado latinoamericano de CBD derivado del cáñamo explotará en los próximos 5 años. De 42 millones de dólares en el 2019 a 448 millones en los próximos 2 años y medio. Como líder establecido en la industria del CBD en los Estados Unidos, Cilis está listo para liderar el movimiento global de CBD. Estamos ahora en 19 países, contando Europa, y este es apenas el inicio. Estamos expandiendo nuestra red de embajadores independientes de marca para cambiar vidas en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica. Este es el momento adecuado. Cilis es la compañía adecuada. Hay un aumento en el enfoque global en la salud y el bienestar. Solo en los Estados Unidos, 4 de cada 10 usuarios prueban el CBD por primera vez en los últimos meses. La demanda de CBD se está disparando en todo el mundo, incluyendo a América Latina. Y estamos preparados para dominar este mercado inexplorado. Se espera que las ventas de CBD en Colombia crezcan hasta los 100 millones de dólares, haciendo que este sea el segundo mercado más grande de América Latina. Nuestro producto estrella UltraSell y UltraTópico ya están registrados en Colombia, haciéndonos una de las primeras compañías en entrar en este nuevo mercado. Nuestro modelo único de marketing social permite a nuestros embajadores construir su negocio entre sus amigos y familiares a través del boca a boca, y muy importante, en este ambiente, socialmente en línea. En América Latina, los consumidores están adoptando cada vez más el comercio electrónico. Nuestros embajadores pueden vender sus productos a sus amigos y círculo social con herramientas de vanguardia, incluyendo la aplicación móvil Sealease y su sitio web personal. ¿Estás listo para ser parte de la revolución del CBD? Tenemos los productos que las personas quieren y la oportunidad que te mereces. Nuestro plan de compensación líder en la industria te da 7 formas diferentes de recibir tus ganancias, incluyendo beneficios que compiten con muchos trabajos tradicionales. Y nuestras herramientas de vanguardia te permiten construir tu negocio dondequiera que estés. Somos tu camino hacia la libertad, la clave para crear la vida que mereces, y tu oportunidad de ser parte de una industria que cambia vidas. Contacta hoy a tu embajador independiente de marca Silis para saber más. Gracias. 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 Gracias.